Tienes que ver esta peli. Y si creas es una prenda que nunca pudiera mancharse ni romperse. Esta es la historia del hombre del traje blanco, una película británica del año 1951. Protagonizada por el genial Alec Guinness, el primer Obi-Wan Kenobi, en una crítica social brutal que nos demuestra hasta dónde seríamos capaces de llegar todos si algo así llegase a existir. ¿La has visto ya? Dime qué te ha parecido en la caja de comentarios. El buen cine está donde menos te lo esperas.